Y justamente en la Asamblea Nacional esperan a que llegue la solicitud. El bloque de Alianza País está dividido en torno a la posible vinculación del vicepresidente Jorge Glass. Patricio Díaz confirmó que la oposición dará sus votos para la autorización. El bloque de Alianza País se reunió esta mañana, entre otros temas, para analizar la posibilidad de que la Asamblea autorice o no la vinculación del vicepresidente Jorge Glass en el caso Odebrecht. La vicepresidenta del Legislativo explica lo que hará el oficialismo. Vamos a esperar que la Corte Nacional le envíe a la Asamblea Nacional este pedido de autorización y nosotros como bloque poder analizarlo y tomar una postura. Aseguran que tienen que revisar las pruebas que se envíen desde la justicia para tomar una decisión. Hay quienes ya hacen su propio análisis de lo que se conoce hasta hoy. Es decir, para nosotros es una gracia, es un chiste, que porque dos personas digan que el otro está cometiendo un acto irregular, ya lo sancionemos, entonces es grave porque no vemos pruebas de fondo, no vemos pruebas reales, pero esto tiene que ser debatido, por supuesto, esta es mi posición. Pero en el mismo Alianza País, otros legisladores, aunque aseguran que hay que analizar el tema, tienen otra postura. Siendo coherente con lo expresado durante todo este tiempo, tenemos que llegar hasta las últimas instancias en beneficio del pueblo ecuatoriano. ¿Y eso es permitir el juicio? Desde luego, desde luego. Esto para Guillermo Sely, de Suma, tiene una lectura que la petición del vicepresidente a su bloque de autorizar este desafuero o autorización para el procesamiento es para evitar que conozcan los ecuatorianos la fricción que ya existe por parte del movimiento Alianza País. Suma y el resto de la oposición van por la autorización. Cuenta el fiscal con los votos del bloque de la unidad por el cambio. En el bloque del cambio positivo, votaremos a favor de que se autorice la vinculación a la instrucción del vicepresidente de la República. Todos aquí se mantienen a la espera de que el pedido llegue. Se necesitan 92 votos para que la Asamblea otorgue la autorización. Y en la parte pertinente...